Sigamos en 1981, la selección chilena de fútbol se jugaba a su opción para clasificar al mundial que se disputaría en España en 1981. Chile estaba en el mismo grupo con Ecuador y Paraguay. Y el 7 de junio, La Roja debía enfrentar a los paraguayos en el estadio Defensor del Chaco. Este es el archivo de una noche histórica. El archivo de una noche sencillamente inolvidable. La gran noche de Patricio Llanes. Que además, por esos días está un poquito delicado de salud, así que este video va con muchísimo cariño para uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos y un queridísimo amigo. El número de Patricio Llanes. El capino la izquierda Israzi. Regaló Bigorra. Arriba Lías Figueroa. Y Valenzuela la manda al forno. Mativa concurrencia ofensiva en el cuadro paraguayo. Morel, segundo tiro de esquina. Nada contenció cuando aparecía Florentino. Hay falta, hay golpes en contra de Rodolfo Dubó. Juega Chile. Hay reconvención para un hombre del Paraguay. El señor Escófito reconviene a Gustavo Adolfo Benítez. Seis minutos del primer periodo. Insistencia de Florentín. Figorra. Benítez arriba. Sandino Castez. Jugada peligrosa de Ipuch. Espínola. Siempre Paraguay. Y borra con Soto. Se equivocan Soto. Y Sasi. Y Sasi con Soto. ¡Miquel Añoli! ¡Salvó Ben! ¡Salvó Ben! Hubo una piste ahí muy comprometida. Vean toda la acción. Y el Soto se pasó. Sí, Mario Soto fue el que no le dio pie a la pelota. Y luego tuvo que ir con el pie muy bien. O Ben a tirar la pelota a las graderías. Viene atrás, como es habitual también, a colaborar Gustavo Boscoso. Momento difícil para Chile. La carga vía Florentín. Presiona el elenco paraguayo. Ahí después el ofensivo de Itafi. Bien Bigorra. Salvó la retaguardia chilena. Falta, pobre Sandrino. Caspé de Aldo. Florentín juega Chile. 10 minutos cumplidos en la primera etapa. Espínola. Arriba Miquel Añoli. Florentín. Morel. La impate de mesa favorable Chile. 18 minutos. Situación profunda para los paraguayos. La pelota le quedó ahí al número 11. Vean en la repetición. ¿Cómo le da el zurda? Morel. Arriba Miquel Añoli. Aparecía también Paredes. En fin. Gran concurrencia. En definitiva, Aipuska vengó en un casi casi para Paraguay. En la repetición vean toda la curva. Cómo va en el aire haciendo unos cuscaques espantosos. La pelota no sale o ven. En área chica podría haber intentado posiblemente un golpe de puño. Pero saltó incómodo. Aipuska le dio a la pelota. La tiró sobre el larguero. Pero la situación fue clara. Es verdad. Los tiros aéreos nos han traído complicaciones en este partido. ¿Qué le pasó? Capeo algunos momentos. Bastante difíciles. Me parece que ha andado bien. Solamente que no puede medir en lo ofensivo para inquietar a Almeida. Hace bastante rato. Recordamos que desde los tres minutos. Cuidado. Que hubo un centro del propio Yañez. Que controló a Almeida. Entonces que el arquero de Paraguay no entra en acción. Pato Yañez es peligrosísimo. Sandrino también. Cada vez que ha tomado la pelota Yañez. Como es habitual cuando él está en la cancha. Ha habido riesgo. Ha habido algún peligro. Han tenido que golpearlo. Le han hecho un foul. Ha provocado un correr. Que no han cobrado. Pero ahí ha estado él siempre muy muy fundamental. En las intentonas de ofensiva de Chile. Arriba Vigorna. Ahí están Benítez y Romero. ¡Fontín! Casi, casi Paraguay. Tremendo remate en 25 metros de este hombre que está en pantalla. Y que Benítez. Medir y grosísimo. Lo delociamos. Gustavo Adolfo Benítez. Reiteración Sergio Linsón. Gustavo Adolfo Benítez le da muy bien y muy fuerte a la pelota. Frontalmente derecha. La dejó caer. Pico se elevó. Cuando venía de vuelta. Gustavo Adolfo Benítez le dio de derecha. Un palmo. Una cuarta sobre el larguero. El tiro frontal de Benítez. Ahí está Yáñez. Marca de Torales. Aparece Moscoso por la izquierda. Salvó Paredes. Falcó un hombre ahí. Carga interesante. Como siempre que Yáñez entra en acción. Lo cierto recordemos que los laterales tienen ayuda de volante. Por eso a veces Chile no tiene mucha salida desde el medio juego. Está la repetición. Donde vean qué bien sacó el centro. Yáñez, Torales, Morel. Ahí saque de meta para el equipo chileno. Tiempo reglamentario cumplido. Recordamos a nuestros telespectadores. Una vez finalizado el partido, en exclusiva. Entrevistas y comentarios y reportajes desde Andios Festuario. El tiempo se va. Juegos Benz. El posto se para del centro de la cancha. E indica que todo ha concluido por el momento. Se van a descansar. Tienen aquí paraguayos. Con el marcador 0 a 0. Sobre el sector derecho de su pantalla. Señora, señor. Atacará el equipo paraguayo. Que cambió a Eugenio Morel por Roberto Cabañas. Ahí están. Miquel Añoli y Romerito iniciando el fútbol. Y Cabañas ya juega. Con Bombalé que controla. Patricio Yañi. Quiere como coso. No puede. La carga. Vía Miquel Añoli. El remate de Cabañas. Un saque de mesa favorable al conjunto chileno. En tres minutos. Julio César Romero. Al parecer va a ejecutar. Romero. La solvencia de Osven. Para controlar. Marcador 0 a 0 en defensores del campo. Saiput por allá para servir. Es Saiput. Arriba Valenzuela. Cabañas. Gran tapada de Osven ante el remate de Romero. Gran tapada de Osven ante el remate de Romero. En el minuto 7. Reiteramos en pantalla. La atajada de Osven. El remate de Romero. Fue toda una gran jugada en repetición. Se puede apreciar. Y qué vuelo. Y qué atrapada. Y cómo cae seguro con la pelota al piso. En ambos sectores. Hay dos. Uno que va sobre el puntero. En la marca común. Garrillo por un lado. Rigorra por el otro. Y siempre hay alguien que vaya a socorrer. En segundo instante. Como en este caso. Opa. En este caso. Mario Sot. Se confió. En vez de ir a buscar ese pelotio. Y la pelota. Y se la rozaron. Ahí, ahí, ahí. Osven. Excelente. Una vez más. Ante la presión de Miquel Añoli. Y están reclamando falta en contra del arquero chileno. Estamos reiterando en pantalla todo esto que sucedió cuando ya llegamos a 11 minutos del segundo tiempo. Está Romero para el tiro de esquina. Todo Paraguay volcado sobre el territorio chileno. Este es el sexto tiro de esquina para Paraguay. Arriba, Osven. Frente a Miquel Añoli. La pelota salió. Indica el señor Espósito. Y hay córner de nuevo. Claro que sí, porque la empujó Osven con las manos. Otra vez Romero, arco sur, vector izquierdo, pie derecho. Arriba, Fena, arriba Figueroa. Salva Bombalé. Tras la insistencia media de Valenzuela. Manuel Rojas, número 10, listo para entrar. El pelotazo de Florentín. Arriba Garrido. Hay insistencia de Benítez. 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 Sequimó. Partido a Mocosco. Diagonal para Yáñez. Ahí va Yáñez, profundo. Puede ser la última jugada de Yáñez. ¡Yáñez! Patricio Yáñez. Patricio Yáñez. La gran diagonal de Mocosco. La aparición por la izquierda del Patricio Yáñez. Y la pelota que duerme en la red. La euforia sirena. Reistramos en pantalla el gol de Patricio Yáñez. Minuto 25. Paraguay 0, 5 de 1. Patricio Yáñez. Que fue en forma magnífica. Entró realmente con la celebridad habitual. Con la peligrosidad habitual. Le dio de revés, de derecha. Sobre la salida de Belalmeida. Lo encontró absolutamente a contrapié. No pudo. Vean. Vean la jugada. Ahí va Yáñez. De derecha le pega de revés. Llega a repalarse a Belalmeida. Y la pelota se clava en el otro estado para abrir la cuenta. Un hombre que cuando había tenido la pelota siempre había llevado peligro. Lo habíamos dicho. Pato Yáñez. Estamos repitiendo la jugada permanentemente. En los momentos en que Pato Yáñez se va fuera de la cancha. Había sido golpeado, maltratado por Torales. Le costó tarjeta amarilla a Torales. Y en este momento Pato Yáñez al margen de la pantalla. Pasa frente a la hinchada chilena. Que le... Bueno, le da una ovación realmente impresionante. Impresionante. Yáñez ha estado excelente. Y su gol de su marca. Un jugador fuera de acá. Ahí no en velocidad arriba. Y fue justo cuando quitamos una pelota acá. Y Gustavo mandó un pelotazo. Afortunadamente se le pasó al saltar. Y eso facilitó que... Y él estaba solo. Y ya en San Bolari la atracción fue hasta ahora. Muy golpeado. Y bastante golpeado. Y eso fue una de las razones de mi salida. Además el del cansancio que realmente sentí. Estamos repitiendo Santiago el gol. Aprovechamos de preguntarle. Efectivo que va a préstamo por tres años a Universidad de Chile. Bueno, yo estoy acá y realmente te da la selección. No, no he salido. No he salido sin gran enseñanza. Perfecto, descansar. Agotadísimo. Patricio Yáñez no quiere irse a los vestuarios. Quiere quedarse aquí en la banca chilena. El fútbol lo hace Paraguay con Ejuch. Torales muy adelantado. Prácticamente como otro puntero. Chile replegado. Arriba Elías Figueroa. No puede Bigorra. Ahí está y está todo peligro. Atención. Porque Cabaña... Uy. Se salvó el equipo chileno. Realmente. En 38 minutos. La gran opción en la cabeza de Julio Sosa Romero. Pareciera. El pelotazo Díaz Pínola. Arriba Romero. Garrido. El rebote en Diarte. Salva Bigorra. No puede Moscoso. Figueroa arriba. Hay córner favorable del equipo paraguayo. La respuesta negativa para una tensión de interna. Arriba Isasi. El cabezazo por sobre el travesaño. El cabezazo por arriba de Paredes. Ahí saque de meta favorable al equipo chileno cuando faltan. Dos minutos para que esto concluya. Reiteramos en pantalla otro momento de angustia en los defensores del tajo. Los tiros de esquina han sido el único peligro. Vean. Rosa. Rosa el vertical. Había el arquero y dos compañeros de defensa yendo arriba a esta pelota. A partir de este instante se juegan minutos de tiempo agregado. El pelotazo de Díaz Pínola. Todos de pie. Arriba Mario Soto. Arriba Cabaña. Salva Dubó. Salva Kastec. Arriba Cabaña. Tuarte. Vigorra. Nada indica el señor Espósito. Todo continúa ya con el centro de Torales. Con el cabezazo de Valenzuela. Y Kastec que nos puede salir. Y arriba Liba Figueroa. Arriba Diarte. Salva Vigorra. Estamos todos empujando. Todos cabeceando. Cuidado con esa banca sirena que está muy nerviosa. Hay córner favorable al equipo paraguayo. Quizás la última opción para el cuadro. Dueño de casa. Se llega a la docena de tiros de esquina. Arriba Chile. Serenidad en esta jugada. Arriba Romerito. José Salva en la raya. Va a insistir paredes para el equipo paraguayo. Ahí saque de costado. Se ha jugado un minuto de tiempo agregado. Este lo dijo muy rápido pero salvó realmente. Era una jugada peligrosísima. La pelota se colaba sola. Hasta el fondo de la valla. Y el manotón de Mario. Ven, término. El manotón de Mario. Ha concluido el partido. ¡Esto es el minuto de tiempo! ¡Esto es el minuto de tiempo!